Esta noche tenemos información sobre el clima, Protección Civil emitió una advertencia a nivel nacional por la continuidad de las lluvias, además reafirma la alerta verde para la zona costera de San Miguel y el Departamento de la Unión. Comunica además que es obligatorio que todas las comisiones del sistema mantengan un monitoreo permanente de las condiciones de lluvia y vulnerabilidad. La Dirección General de Protección Civil se mantiene en alerta institucional y continúa la vigilancia y el monitoreo.